¿Qué tal, capullo italiano zumbado? ¿Quién es el japo? Oh, es un mariquita, vecino mío. Quiero ver si lo hago un hombre. Siempre he esperado que desaparecieras y que te sustituyera a alguien que supiera qué carajo hacía, pero sigues aquí como buen macarroni que eres. Te veo en tres semanas, capullo. Si no te vengo a ver yo a ti antes, tío mierda.